Hola amigos, bienvenidos una semana más a su canal André Desserts. Hoy vamos a estar preparando un pastel imposible, torta quesillo, chocoflan, como lo conozcas. Y vamos a estar utilizando esta torta de caja, bueno, la marca que consigas, pero la vamos a estar haciendo de esta forma para que nos quede espectacular, súper rápido. Así que si no te lo quieres perder, simplemente acompáñame hasta el final. Lo primero que vamos a hacer es un caramelo directamente en el molde y vamos a utilizar media taza de azúcar y 5 cucharaditas de agua aproximadamente. Lo primero que tenemos que hacer es colocarle spray antiadherente al molde directamente, pero como no lo tengo, estoy utilizando aceite de girasol común y corriente, solamente unas pequeñas goticas y vamos a tratar de que solamente nos quede una capa muy finita utilizando una toalla de papel o toallín. Así que lo esparcimos muy bien, más que todo por las paredes del molde, ya que recuerden que allí vamos a tener también una torta de chocolate y no queremos que se nos pegue. Una vez que tenemos esto listo, vamos a llevar nuestro molde al fuego, fuego medio alto, junto con nuestros ingredientes que por el momento son azúcar y agua y vamos a estar removiendo constantemente o con una batidora manual o con una cuchara de madera como ven en este caso. No dejen de remover en ningún momento y les digo desde ya que no se preocupen porque de verdad les va a salir esta receta. Si siguen cada uno de los pasos, que la verdad es que no son muchos, les aseguro que les va a salir una rica torta quesillo o pastel imposible. Si deseas ver más recetas como esta, te invito desde ya que te suscribas para que no te pierdas de nada y activa la campanita para que YouTube te pueda avisar. Ya estamos llegando simplemente al color deseado, así que en este momento vamos a apagar la llama y vamos a dejar este caramelo fuera del fuego reposando unos minutos mientras vamos a preparar nuestro delicioso pastel o torta de chocolate. El ingrediente estrella de esta receta es la torta de caja o torta de cajita como le digo yo. Como verán solo necesitan 3 huevos y 220 mililitros de leche. Yo tomé una taza de leche que son 250 mililitros y le quité 2 cucharadas que tiene cada una 15 mililitros, así que si restamos nos da los 220. Más estos 3 huevos que los vamos a abrir uno por uno en un recipiente aparte para no dañar si acaso sale alguno malo, pues la mezcla en nuestro bowl. Los colocamos uno a uno y cuando los tengamos vamos a agregarle también los 220 mililitros de leche. Vamos a mezclar muy bien con una batidora manual o si quieren pueden utilizar de una vez la batidora eléctrica. No hay ningún problema, lo que buscamos es que las yemas se deshagan por completo y se incorporen a la mezcla. Ahora sí, poquito a poco vamos a ir tamizando nuestra mezcla de torta de chocolate. Fíjense que trae ciertos grumitos y esos grumitos no los queremos en nuestra torta final. Si se preguntan por qué estamos haciendo esta torta de caja y no la estamos haciendo de cero es sencillamente porque de esta forma tiene una muchísima mejor consistencia. A veces cuando hacemos la torta desde cero, casera, puede quedar un poquito líquida ya que el cacao en polvo lo diluimos más fácil con agua caliente. Entonces eso la verdad me parecía un punto negativo para poder hacer esta torta de quesillo. A mí me sale mejor de esta forma y por eso se los comparto que es una forma muy fácil de tenerla perfecta. Ya está prácticamente lista pero yo preferí pasarla por la batidora eléctrica como les digo dos minuticos como para evitar que nos quede algo por allí suelto. Así que ya está lista después de estos minutos de batir para colocarla en nuestro molde que había estado reposando con el caramelo ya el caramelo está sólido por los momentos le agregamos la totalidad de la mezcla de chocolate que si no lo saben esta mezcla luego se va a invertir y va a pasar para la parte de arriba va a hacer magia. Y para nuestro característico delicioso llamado quesillo vamos a utilizar 4 huevos un envase de leche condensada de 395 gramos 400 mililitros de agua que prácticamente es el equivalente a la misma cantidad de leche condensada y vamos a utilizar una cucharadita de esencia de vainilla todo esto lo vamos a llevar a la licuadora sí, así de fácil, con la misma licuadora van a mezclar todo esto no tiene ningún tipo de dificultad pero si ustedes quieren utilizar la misma batidora porque bueno, ya la encendieron y quieren seguirla utilizando para no ensuciar la licuadora pues también pueden hacerlo cualquiera de las dos formas les va a servir igual así que vamos a licuar todo esto rápidamente y luego prepárense para agregarlo a nuestro molde final vamos a colocar una paleta de silicón de esta forma y la vamos a voltear la idea es que siempre caiga sobre un mismo punto nuestra mezcla y que no caiga directo sino que lo vamos a ir colocando poquito a poco de esta forma lo vamos agregando sin prisa pero sin pausa y que caiga siempre sobre un mismo lugar de forma que vaya como haciendo un huequito en la mezcla si ven, se va a ir creando como un espacio donde ya se ve nuevamente la mezcla de chocolate se comienza a ver por allí ya que la idea es que durante la cocción en el horno esta mezcla de quesillo o flan vaya hacia la parte de abajo y se encuentre con el caramelo y nuestra torta de chocolate nos quede arriba aparte como esta torta es una mezcla para que quede alta y esponjosa es precisamente eso lo que va a suceder así que esto va a quedar increíble la otra cosa que pueden hacer si no tienen de repente pues esta espátula de silicón o quieren hacerlo de otra forma que caiga como más directo pueden utilizar un colador a través del colador lo colocan fíjense ya lo coloque completo ahora lo vamos a cubrir con un buen trozo de papel de aluminio que lo cubra por completo así que vamos a buscar de que quede bien bien cerrado para que no le entre agua durante el tiempo de horneado que va a ser más o menos largo así que lo presionamos muy bien por los lados y como lo vamos a hacer en baño de maría en el horno pues colocamos una bandeja más grande con una cantidad suficiente de agua donde lo vamos a llevar a hornear por una hora y diez minutos aproximadamente o hasta que al sacarlo coloquemos un palito de esta forma y salga completamente limpio déjenlo reposar y enfriar por espacio entre una a dos horas y luego llévenlo a la nevera por tres horas para garantizar que esté completamente firme luego podemos separar los bordes con un cuchillo para asegurarnos de que nada está pegado por los lados y ya vamos a poder disfrutar de la magia de esta receta yo te recomiendo muchísimo que prepares esta deliciosa torta que ya vamos a ver el resultado y te dejo por acá también esta deliciosa receta de fresas con crema que obviamente no necesita horno y la vas a disfrutar mucho fíjate que quedó con una pequeña barriguita por la parte de abajo así que simplemente lo que vamos a hacer es con un cuchillo de sierra vamos a ir delimitando por donde queremos picar nuestra torta y por donde le queremos cortar esta barriguita si tú se la quieres dejar pues no hay problema pero yo lo que estoy buscando es dos cosas uno que cuando la tengamos digamos en el plato quede mucho más estable porque de esta forma no está nada estable ya que tiene como forma circular no es plano y lo segundo que estamos buscando es pues que quede un poco más estético que quede más equivalente la parte del quesillo y la parte de la torta que quede más o menos del mismo alto así que ya que le pasamos completamente el cuchillo por todo alrededor le pasamos un nylon o en este caso un pavilo también sirve y fíjense como quedó mucho más bonita ahora y ya la podemos servir y eso fue todo por el día de hoy como viste es muy fácil de preparar si sigues cada uno de los pasos y te va a quedar una excelente torta de quesillo que vas a poder compartir con todo el mundo y les va a encantar para cualquier ocasión porque aparte van a tener dos texturas en una sola torta mejor que eso no sé que puede haber así que yo las dejo por aquí mientras pruebo que tal me quedó esto ¡Chao!